Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy tenemos, como no, un opening, un alfapack o un abriendo alfapack de suscriptores En este caso son más de 125 malditos alfapack Y en este caso es de alguien muy especial, sinceramente, porque no es de la típica persona que yo que sé Algo que quiere promoción, que no está nada mal, sinceramente, pero en este caso era De una persona que lleva jugando bastante tiempo con sus amigos En este caso quería mandarles a todos un saludo y de hecho voy a ponerles el mensaje, de verdad O lo voy a leer porque me gusta muchísimo Su nombre es Leandro Carmoni, dice Hey Caramelo, mi nombre es Leandro, soy de Argentina y tengo 125 alfapack Que me gustaría que abrieras en tu canal Dice, te pido por favor si puedes mandar saludos para nuestro clan Los Freaks de Chaco, Argentina Somos un grupo de amigos gamer, todos veteranos ya de 30 años Dice, la verdad es que ya no tenemos los reflejos de hace 10 años atrás Pero lo compensamos con ganas y mañas Me ha encantado, sinceramente, porque en este caso es en plan Tío, que tienes 30 años, que yo tengo 27, que no os pongáis así de viejos cojones Que no sois viejos No sé, sinceramente, me ha encantado muchísimo y en este caso voy a mandarles un saludo a todos ellos Porque dice, estos son mis amigos, si podéis nombrarlos, sería un link de recuerdo que nos va a quedar TCH, LowLego, P.Jr, Orko, Azrael, Linka, Frank, Warmeiner y Necro Ninguno sabe todavía que me respondiste el mail, así que cuando lo vean se van a sorprender Pues en este caso, compañeros, espero que os haya sorprendido En este caso, os digo, es un pedazo de detallazo, sinceramente Ojalá yo tuviera tantísimos amigos, madre mía Pero es que tienes una escuadra entera, pero de calle No sé, me parece una locura, sinceramente, este gran detallazo Ojalá alguien hiciera esto por mí algún día sobre, yo qué sé Con mi ídolo en este caso, sinceramente Joder, la verdad es que me ha gustado muchísimo Y por eso creo que tengo especial ilusión de abrir todos estos alfapack Así que, sinceramente, a ver que sí, vamos a abrir estos 125 alfapack Lo he dicho, muchísimas gracias tanto a Leandro como a todos sus amigos del clan Freak de Chaco, Argentina Que os digo, son un montonazo TCH, Lulego, P.Jr, Orko, Azrael, Linka, Frank, Warmeiner y Necro Un montón, son un montón Tenemos ya por aquí la cuentita Y como he dicho, me ha hecho yo creo que más ilusión a mí que a todos ellos Sinceramente, el haberle saludado y no sé, tío Es que me parece una locura, sinceramente Es en plan, hostias, que un amigo tuyo te prepara una sorpresa No sé, ¿sabes? No sé, me ha gustado mucho, sinceramente Así que venga, vamos a empezar ya con todo esto Porque son un montonazo de alfapack En este caso, como veis, es nivel bastante altito Así que se supone que tendrá bastantes cositas Así que no nos extrañará para nada el que tenga muchas cosas repetidas Venga, empezamos ya con esto Lo típico, no sé qué personaje sueles usar Leandro, sinceramente Nada, por aquí, F Por si eres más de, no sé, de estar fuera o dentro de punto No lo sé, sinceramente Vale, Clothloma Es de un arma que no utiliza casi nadie ¡Hoy va! Primer legendario Pues mira, ese está bastante guapo De hecho, para mi gusto es de lo mejorcito Que te puede tocar actualmente en legendario Así que, ni tan mal El caso, o lo mejor dicho Lo malo, que en este caso es para el arma secundaria Bueno, el arma secundaria no El arma que menos se usa de Maverick, ¿no? Pero bueno Vale, en este caso Supongo que también tendrá el tema del pase de batalla Vale, tiene repetido Vale, ha empezado con 59.000 Vamos a ponerlo así, ¿vale? Aunque le ha tocado antes una par de cosillas Bueno, vamos a pensar en 58.000 De dinero, ¿vale? O de famas O puntos de reconocimiento Vamos, compañero Sinceramente, espero que te toque Lo que más te gusta en el mundo Porque No sé Como he dicho al principio No pasa nada si alguien pide el tema de promoción ¿Vale? Si alguien pide el tema de Oye, pues mira, abre mis alfapack Y a cambio me hace promoción La verdad es que eso está igual de bien que otra cosa Pero la verdad es que me ha hecho mucha ilusión Que me diga Hostias, caramelo Mis amigos aún no saben que Que me has respondido al email O a este correo y tal Y en plan Pues me haría muchísima ilusión que lo saludaras En plan, tío Qué pedazo de detallazo, compañero Es como si ahora Yo estoy viendo un vídeo de Nexus Y cuando me di cuenta Me manda un saludo En plan, digo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sabes? Pues me meo aquí mismo, vamos Es que no sé O de, yo qué sé O stacks O, ¿sabes? No sé Me parece muy, muy tocho O Fargan O Willy En plan No sé Me parece muy, muy tocho Sinamente Venga y Vale, ya empiezan los duplicaditos Hostias, pues siquiera con este Madre mía 2.500 Y mira que no es tampoco algo Black eyes Vaya castaña te ha tocado Leandro, compañero Vaya castaña te ha tocado Pero guapa, guapa Madre mía Más duplicado Va a costar, eh Según estoy viendo Va a costar que te toque Algo que no tengas Hola, eh Qué guapo Mokume Gani Mokume Gani Qué guapo, ¿no? ¿Podemos ampliarlo? No Me puedo acercar a la pantalla Pero vería exactamente lo mismo Sí Y lo que me ha gustado mucho De ese email Es que me dijeras En plan Todos tenemos ya 30 años Y ya los reflejos Ya no son los de antes En plan Hostia, eso ya lo sé Pero Oh, eh Yo te digo Actualmente tengo muchísimos reflejos Tampoco sé decir Si tengo más o menos que antes Porque A mí es que desde chico Vale, yo siempre he tenido reflejos Desde chiquitito De hecho en el colegio Ya no decían Vale, yo jugaba Con mis amigos Con la Yo qué sé A balón O sea, a balón malo, no Al ¿Cómo se llama? A balón prisionero Cementerio En plan Esto de que cada uno Se pone en un campo Y tenéis que tirar Tirarles pelotas ¿Vale? Y si te da Y cae el suelo en la pelota Pues estás eliminado Si no Pues sigues Pues yo era muy bueno La gente me lo decía En plan Hostias Dice ¿Qué reflejos tiene? Digo Soy un crack Y dices ¿Sos un crack? Y digo Muchas gracias amigo En el barrio Siempre tiene un montonazo de reflejos Pero porque No sé Sinceramente Desde Que nací Vale He sido muy bueno Joder Pero cuánto legendario Te van a tocar bro Fuerza fiable A ver A mí no me gusta nada Pero Puedo entender Que a alguien Que sea raro Le guste No sé A mí no me gusta nada ¿Vale? Esto que ha tocado Pero es raro Que te cagas Fuerza fiable Veo España Veo España Veo España Veo España Amigo La verdad es que no Está interesante Pero dicho A mí desde chiquitito Se me han dado bien Todos los deportes Todos los deportes físicos Siempre se me han dado bien Todos Sea cual fuera el deporte Todos Me apunté A ping pong Y era un máquina Y en plan Digo Y no llevaba ni menos Estoy jugando al padel Más de lo mismo En plan Tío Es que no sé Baloncesto Más de lo mismo Fíjate Baloncesto también No me gusta verlo En tele y tal Porque me parece muy aburrido Pero ahora Jugarlo me encanta ¿Vale? Y me encanta Yo que sé Es que soy bueno En los deportes No me voy a engañaros Taekwondo Más de lo mismo Mi profesor me decía O sea mi profesor Perdón Mi maestro me decía Que era muy bueno Y era muy rápido Con las piernas Que tenía las piernas Muy 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 rápidas Que las movía muy rápido Tengo muchas gracias Maestro La verdad es que es un detalle Crack Pero todo Yo hice taekwondo Desde los 9 hasta los 18 años ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Me quedé en cinturón marrón ¿Vale? Estuve a un mes De pasar a cinturón negro Pero sinceramente Me he conseguido Cinturón negro Que guapa Que chula esta Me he conseguido Cinturón negro Pero simplemente No me saqué Cinturón negro Por el hecho de que Era bastante dinero ¿Vale? Y en ese momento Mi familia Pues no podía costearse eso ¿Vale? Creo que eran 300 pavos Ir a otra ciudad A hacer el examen Y era bastante dinero Corre plátano Corre ¿Por qué cojones? Y lo he dicho No soy cinturón negro A nivel de tener el título Pero sí que me considero Cinturón negro En ese sentido ¿Vale? Porque Es igual que Todo lo demás ¿Vale? Es en plan Si tú tienes un conocimiento Y lo puedes poner en práctica ¿Sabes? A eso me refiero Y además eso Yo el último De hecho Cuando faltaba apenas un mes Me quité de taekwondo ¿Sabes? Me quité porque Ya no sentía Lo que sentía al principio ¿Vale? Esa emoción Esa tal No Lo veía más como rutina Y es en plan Digo Me da cosa Digo Perder el tiempo El cinturón marrón Cuando sé que no me voy a poder sacar El cinturón negro Por eso Porque eran 300 euros Y en ese momento Por lo dicho Yo siempre he venido Bueno Siempre he venido Siempre Se viene Se viene una vez No siempre ¿Sabes? Me refiero No se ha venido dos veces Yo he sido de una familia bastante humilde Bastante pobre en ese sentido Y oye Pues no se podía De más que mi madre nos pagaba La mensualidad todos los meses Y eso la verdad Pero no se ha venido esto Ah sí El tema reflejos Que eso Mi maestro me decía eso Que era bastante Bueno con las piernas Y de hecho era bastante rápido La verdad Me estaba otro rato ahí No se me encantaba De hecho Aún sigo sabiendo O eso creo Contaré En coreano Del 1 al 10 ¿Vale? Porque obviamente Taekwondo es coreano Y pues Todas las Cosas Se dicen en coreano ¿Vale? Entonces pues lo sé todo El tema de defensas Un segundito Ah Claro que por ejemplo Igual la pronunciación está mal Pero claro Es que después de 7 8 9 Después de 9 años Fuera de taekwondo Sin escuchar nada Del maestro y tal Por ejemplo Voy a contar del 1 al 10 ¿Vale? Para que la gente sepa Más o menos Es Hana Dul Zed Net Dasot ¿Qué pasa? Que seguramente la pronunciación No sea la correcta ¿Por qué? Porque hace 9 años Que no No escucho Ni lo digo ¿Vale? Pero no Fíjate Después de tantísimo tiempo Que sepa O que recuerde Esos números En coreano Que ya ves tú Impresionante Luego tenemos el tema De defensas Que es Maki ¿Vale? Montón Maki Que digamos Defensa Defensa del tronco Ol 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 Montón No me acuerdo La verdad Acabo de caer ahí No me acuerdo La verdad Montón No me acuerdo Tío Are Maki Are Maki Era abajo Me parece Are Maki Era defensa abajo Montón Maki Era defensa al medio Y Olgul Maki Creo que era defensa arriba Es algo que De hace 9 años Pero que se te queda Tío Y siempre lo he dicho Para mí El arte marcial Que más me ha Llamado la atención Y el que más Hostias Respeto Le veo Ha sido el taekwondo ¿Vale? Como que del taekwondo Nacieron todas las demás Artes marciales Y para mí El boxeo Parece muy bueno Si es muy bueno A nivel Obviamente Si eso lo has usado En la calle Pero no tiene ese Ese respeto O no tiene Mejor dicho Esa disciplina ¿Vale? Porque respeto Si que se tiene Lo que no se tiene Es esa disciplina ¿Vale? Ese Hostias ¿Sabes? Me cago en Mi estampa gitana No sé Me sé muchísimas cosas El tema de coreano Pero claro Que son cosas que El tema de los punces Creo que ahora mismo Te podría hacer punces Los punces eran Técnica ¿Cómo explicarlo? Técnica de exhibición ¿Vale? Digamos Los punces Eran una técnica En exhibición Para Pues eso Enseñar al público Enseñar al mundo Lo que tú sabías hacer ¿Vale? No recuerdo Actualmente Cuántos punces Había ¿Vale? Solían ser Entre 18 y 20 movimientos Cada uno de ellos Pero de hecho En su momento Me lo sabía todo ¿Vale? Y por eso digo que Que en este caso Me consideraba Cinturón negro Pues por eso ¿Vale? Porque me servía Todo lo que había Que saberse Para ser cinturón negro Lo único que me faltaba Para ser cinturón negro Era 300 pavos Y la verdad es que En ese momento Siempre Además He pasado por allí De vez en cuando Y siempre os he dicho Que me hubiera gustado Volver y tal Pero que Que ya el tiempo pasó ¿Sabes? Vamos Hablé con el maestro Y tal varias veces Porque claro Él creo que todavía Sigue teniendo Su gimnasio Allí en Bueno para la gente No lo sepa ¿Vale? Yo fui al gimnasio De San Roque Era Tao Jin Creo que se llamaba Un gimnasio que había En San Roque En la avenida de arriba ¿Vale? Un gimnasio así Con la flachada Antiguamente era azul Ahora no recuerdo Cómo está En Badajoz ¿Vale? Aquí en San Roque Badajoz y tal Pues si alguien lo sabe O alguien va allí En plan Hostia Y además éramos Éramos mi hermano y yo ¿Vale? Y eso la verdad Mi maestro pues Tenía una moto ahí No creo Porque mi maestro Era Tomolón La verdad Tenía una moto esa En plan de carretera Una BMW Exacto grande No sé si sigue teniéndola Yo creo que sí Bueno la verdad es que No sé Mi infancia ahí ¿Vale? De esos 9 a 18 años La verdad es que los pasé ahí Y sinceramente Creo que el taekwondo Me enseñó muchísimos valores Y eso es algo que Que hoy en día No es tan fácil Que alguien nos enseñe Sinceramente Escucha que llevamos aquí Un montonazo de puntos ¿Cuánto llevamos ya? Alfa pack Pues estoy aquí hablando Hablando Contando mi vida Aquí así en plan Pero toma Bueno Llevamos Pues la mitad Llevamos Cachina Y un montón De esto abierto Y nada Que eso Ahí en verdad Conocí gente muy buena Sinceramente Pero todo También competí ¿Vale? Aparte de haber Técnicas de exhibición A nivel de solamente Marcar cositas Para que la gente lo vea En plan Mira que bonito ¿Vale? Creo que lo Lo comparable A karate Serían las katas ¿Vale? Si en taekwondo Existen los punses En karate Supongo que son O judo Creo que era Judo Existen las katas ¿Vale? También había técnicas De competición Es decir De pegarse Contra otro ¿Vale? Obviamente con ¡Oy va! ¡Pel de legendario! ¡Qué guapo! ¡Oh! Pues mira Este me cuesta mucho Este sí que me molaría A mí tenerlo Sinceramente Placa química Placa química Mola mucho Pero he dicho Que sí que había Técnicas de competición ¡Madre mía! Otro legendario ¿Pero esto qué es? ¡Ay! A todo el mundo Le está tocando Este legendario A todo el mundo Le está tocando Creo que este es Por el Por el legendario Del pase de batalla De hecho Voy a ir para atrás Un momentito ¿Vale? Y voy a ver Si tiene completado El pase de batalla Si lo tiene completado ¿Ves? Creo que es por el pase de batalla Que a todo el mundo Le toca a ese También le toca casi A todo el mundo Un Un Black Ice ¿Vale? Así que Iremos a ver Lo he dicho Que también había Técnicas de competición ¿Vale? Obviamente que teníamos Nuestro Nuestro peto Teníamos Los 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 antebrazos ¿Vale? Tema de antebrazos cubiertos Tema de Espinilleras Cubiertas Y tema de empeine Porque nosotros Ente y cuando Ente y cuando Lo que más se pega Es con el empeine ¿Vale? Digamos Con el pie Me quito la zapatilla Si esto es el pie ¿Vale? En plan el pie recto Ponemos por aquí Se pega con Esto ¿Vale? Con el empeine Con esto de aquí Que a mucha gente Le parecerá una locura Pero sinceramente Cuando algo tú Lo enseñas Cuando tú algo Lo 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 maltratas En ese sentido Al final acaba No doliéndote ¿Vale? Es cierto Estábamos acostumbrados A pegarnos literalmente Con el empeine En los malditos codos Y he llegado a un punto En que Hostias Al principio Hostias Maestro No puedo andar por hoy Pero luego ya era en plan Bueno pues me he pegado Me va a salir un pedazo De chichón ahí Un pedazo de bulto gigante En el empeine Pero luego ya Por ejemplo Años más tarde Cuando me apunté al gimnasio En el que actualmente voy y tal En el acrópolis Perdón He vuelto a ir hace un par de días y tal Después de 3-4 meses Soy bastante interrumpido ahora Me apunté a A full contact Creo que era O a kickboxing No sé No me acuerdo Que es lo que tenía allí ¿Vale? Pues me apunté un mes Y me veía súper limitado Tío Porque era en plan Todo era puños 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 Había una patada Y ya Y encima De vez en cuando Nos poníamos a A hacer competición Me refiero a hacer contacto A hacer un poco de eso De pegarse de hostias ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Ja! ¡Qué guapo! Es una skin para Sí, es una skin para El escudo ¡Cómo mola! Nunca había visto una En plan así ¿Sabes? Lo he dicho Nos poníamos a hacer técnicas De eso Combate ¿Vale? Uno versus uno Y es en plan Digo Edu En plan Se puede poner casco O lo que sea Es que no se puede poner nada En plan Es que lo voy a destrozar Literalmente En plan No podía Me decía No uses piernas En plan Yo estaba acostumbrado A pegar piernas Claro A tener Un espacio ¿Vale? Yo obviamente Si sé controlar el espacio Tengo toda la ventaja ¿Vale? Porque taekwondo Si no deja que se acerque Es totalmente tuyo ¿Vale? Tú a patas Puedes hacer lo que te dé la gana Con el otro Ahora A corta distancia Solo te valen los puños Porque son más cortos Ahora Una pierna tiene el doble de alcance Que un brazo ¿Sabes? Y yo decía eso En plan Es que estoy muy limitado En plan Yo no sé No puedo hacer nada con esto Y yo recuerdo Os lo digo Yo recuerdo que taekwondo era muy bueno ¿Por qué? Porque era muy rápido con las piernas ¿Vale? Yo me acuerdo Que además Mi especialidad era La rapidez ¿Vale? El pegar muchas patas seguidas O hacer como que voy a pegar Por la derecha Pero pegarle por la izquierda ¿Vale? O hacer que voy a pegar Al Digamos altura del pecho Y pegarle a A la cabeza ¿Vale? En plan Esto de que tú vas a pegar A eso A altura del pecho El tío Te va a defender al pecho ¿Vale? Pero ¿Qué haces? Le pegas arriba ¿Qué pasa? Así le he pegado a los compañeros En la nuez Literal ¿Por qué? Porque hay gente Que bueno Que cuando va a defender Lo que hace es agacharse ¿Vale? En plan Está por aquí así Y lo que hace es Agacharse Entonces ¿Qué pasa? La altura de la cabeza Que anteriormente era esta Si tú te agachas Es en plan Amigo En todo el cuellito La verdad Le pegué en toda la nuez Me acuerdo una de las veces Bueno Una le pegué a un hombre Que era de Castor se llamaba Que era de un pueblo Era muy buena gente Y ese en plan Digo Hostias Esa fue la segunda vez Creo que fue Le pegué Claro Tú le pegas a una persona A la nuez En plan Golpa aquí ¿Qué pasa? Pues me metes casi sin respiración ¿Sabes? En ese caso Mantuvo la calma Y no pasó nada Luego Otra de las veces Le pegué a una muchacha Laura creo que se llamaba Hace mucho que no sé Ya En plan Creo que dejé de verla Como a mucha gente de ahí ¡Hala! Mira Me ataca de tocar y otra vez Eso Dejé de verla y nada Ese ya me dio un poco más De pena Porque fue en plan De hostia Digo Esta muchacha ya no viene más A ti cuando ¿Sabes? En serio Porque fue en plan No sé Como que le caí luego mal o algo En plan Coño que no ha pasado nada No te hubieras agachado Pero eso En plan Le pegué así ¡Pam! Pero tenéis una cosa en cuenta ¿Vale? O sea tenéis eso en cuenta Esa patada era muy Era muy De hecho me voy a poner Hasta de pie Para que veáis En un propio vídeo De opening ¿Vale? Si tú estás digamos De técnica de opetición Si tú estás puesto en esta posición ¿Qué pasa? Tú puedes defender Todo lo que tengas por aquí ¿Vale? Digamos todo el medio ¿Vale? Con temas de yo que sé Tema de así Por cierto ¿Y cuándo está prohibido pegar De cintura para abajo? ¿Vale? Siempre de aquí Para arriba ¿Vale? Si tú estás así ¿Qué pasa? Si yo voy a pegar al medio La gente que va a hacer Va a defender al medio ¿Vale? Si yo voy a hacer así Pega al medio La gente va a defender al medio ¿Qué pasa? Yo hacía Uno y dos En ese hacía ¡Pum! Y arriba Eso sí Actualmente no puedo hacerlo Porque Llevo muchísimo tiempo Sin mover piernas Sin hacer nada ¿Vale? Pero a mí me encantaba El tema de estar moviéndome ¿Vale? Y el acceso de pegar Así de arriba ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo Se lo comía, bro Pero obviamente Si teníamos protecciones ¿Vale? Como he dicho Tanto de cabeza Teníamos el casco Teníamos el tema De la pechera El tema del empeine Tenemos los Los antebrazos Y cuando Era más Cuando fue pasando un tiempo ¿Vale? Cuando pasa esa categoría Por así decirlo Nos poníamos los Los mordedores ¿Vale? No sé cómo se llaman ¿Vale? Digamos que te lo pones en la boca Para que no te muerdas O te... ¡Hostias! Que no te peguen un piñazo en la boca ¿Sabes? Y te quedas ahí los dientes En el pie No sé, a mí me encantaba Toma ese lelito negro Para el glass En este caso Mira, es algo muy bueno Porque en el glass Hostias, como no tienes otro arma Pues la vas a utilizar siempre Sí o sí Lo he dicho A mí me encantaba De Kondo, sinceramente Eso sí Cuando yo iba fuera A competir por ahí fuera A otras ciudades O lo que sea Era muy malo ¿Por qué? Yo, como te estoy viendo Tengo gafas ¿Qué pasa? Yo en De Kondo Nunca usé gafas De hecho Las lentillas No me las puse Hasta años más tarde ¿Qué pasa? Yo competía Sin gafas Yo no veo ¿Vale? Yo tengo 4,5 Y 5 y pico En un ojo O sea 4,5 Y 5,75 En el otro ¿Vale? Además tengo miopía Y antismatismo Yo veía sombras Yo veía borrones En un espacio chiquitito Como era el gimnasio De mi maestro Perfecto Todo controlado ¿Por qué? Porque tú tienes Digamos ya asimilado Te sabes ya de memoria Todo el lugar Todo ¿Vale? Ahora en un lugar Que es completamente nuevo Que es todo nuevo ¿Vale? O sea que es todo Que no sabes qué es Sin gafas No veas un carajo Entre que le sumas El tema de que no veas un carajo Le sumas también Que me ponía muy nervioso Que tengo pánico O al menos tenía Pánico escénico ¿Vale? En ese sentido Es en plan Sabes en plan Hostias Hubo una de las veces Que me cierro un poco El chanchullo en un combate Pero bueno Aún así perdí ¿Vale? No obstante lo he dicho No estaba preparado Para competir fuera Por lo dicho ¿Vale? O sea es que no veía No veía atrás en un burro ¿Vale? Lo puede comprobar Si le preguntáis a Chris Os lo va a decir Es en plan Si es que yo no veo ¿Vale? Yo mirad Yo me quito actualmente las gafas Y las letras O sea las letras Que veis aquí arriba De inicio agentes No lo veo De hecho Estas letras de aquí Tengo que entornar los ojos Para verlas ¿Vale? A esta distancia ¿Por qué? Porque no veo Tengo astigmatismo y miopía Estoy segato bro Estoy bien segatito Por eso Aunque tenga gafas Hostia Sigo teniendo muchos reflejos Porque aunque esta no sea Mi vista real Porque obviamente Mi vista se ha perdido Hace mucho ya ¿Vale? Por el tema de lo que sea ¿Vale? Por eso llevo gafas Hace 11 años por cierto Tengo muchos reflejos Tengo muy buena vista Más o menos ¿Vale? Así que compañero Eso de que tienes 30 años Y estás ya oxidado Eso es mentira La oxidación está En el cerebro En como tú Te creas que estás Si tú te mueves Si tú haces ¡Uff! ¿Qué mierda es esto? Si tú te mueves ¿Vale? Si tú Hostia Si tú te sientes bien Si tú te sientes joven Vas a ser joven Compañero Claro que sí Coño Tienes 30 años No tienes 80 ¿Sabes? Vamos a ver Me cago en la hostia ¡Vámonos! Hay que hay arma de cartón A tope Cuando llueva No te sirve de nada Venga Hasta luego amigo No sé cuántas llevamos Sinceramente Otra legendaria Pero bueno Otra vez ¿Qué dice? Son 10.000 por lo menos ¿No? Ah 5.800 Hostias ¿Cuántas llevamos? Dios Llevamos 101 Creo que ya Así lo he dicho Leandro Bueno tanto a Leandro Como a todo tu grupo De amigos ¿Vale? Al Team Freak Os deseo que lo he dicho Mucha suerte Que en este caso Juguéis para divertiros Pero hostias No os tratéis como viejos Porque no lo sois Me cago en la mar ¿Vale? No sois viejos Sois bastante jóvenes Hostias Sois el futuro Che Esto es el futuro Nada es suficiente Como me apetecía Hablar de taekwondo Y eso ha venido A raíz del tema Reflejos ¿Vale? En plan Por cierto Otra cosa que no he comentado El tema de taekwondo No solía cubrirme ¿Vale? Eso digamos Es un poco Arrogante en ese sentido ¿Vale? Pero yo en taekwondo No solía cubrirme ¿Vale? Os explico La postura natural En taekwondo Es esta de aquí ¿Vale? Siempre el pie derecho atrás ¿Vale? Porque es el pie que más fuerza Suele tener la gente ¿Vale? Pie derecho Etc, etc ¿Qué pasa? Normalmente la postura es esta ¿Vale? El tema de brazos Siempre arriba ¿Qué pasa? Yo compitiendo era así ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía mucho reflejo Tanto reflejo Que cuando iban a darme Los que iban Los que iban Los que iban Que es en plan Postura arriba O defensa arriba Pero ¿Qué pasa? A mí no me decían nada Porque ya lo sabía Porque no solían darme ¿Por qué? Porque sabía mantener Muy bien las distancias Sabía controlar muy bien todo Y tenía buenos reflejos Para saber que cuando Alguien me va a pegar Porque hostia Tenéis una cosa en cuenta Cuando alguien va a hacer Un movimiento Tú lo notas Tú lo ves Tú lo sabes ¿Por qué? Porque justo cuando Tenés en cuenta Que cuando siempre estamos Digamos moviéndonos ¿Vale? Digamos siempre estamos activos En el momento que una persona Se queda quieta Es porque va a lanzar la pierna ¿Vale? Entonces eran Eran pequeños Eran pequeñas notillas ¿Vale? A nivel mental A nivel visuales Que tú podías verlas ¿Vale? Tenés una cosa en cuenta En ese momento Yo estaba obviamente Sin gafas Porque yo entrenaba Sin gafas No había un carajo Aún así Eso lo entubía ¿Vale? Vale Toma ya ¡Ey! Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Un hilo negro No le decimos nada Claro que sí hombre Vamos allá Hostia En verdad Canalita Ojalá te hubiera yo esta Porque además Este arma Es de los que se usan Y Yo lo uso bastante La verdad Vale mi gente Espero que os esté gustando Hoy este videito Oh que guapo Que me mueva tú Que pasada El Sofia Estilo chibi Espero que os esté encantando Hoy este videito Oh Pues tanto que un montón Hace cosas Porque la verdad es que Yo lo estoy disfrutando A mí la verdad es que Me encantan este tipo de vídeos Porque son como si fueran Vlogs Literalmente son como si fuera Yo hablando Y me encantan Tifón metálico Pues vaya castaña ¿no? O sea Es metálico O sea es legendario Y a mí por lo menos No me gusta nada ¿Vale? Tifón metálico Next Next amigo Next Rifle Pero bueno La España Eres el termite tú Porque tiene la bandera Ah bueno no No sé Tiene esto pero como si No sé Saca la españita Por el tema El tema es rojo Amarillo rojo Y no hay gente Que ojalá algún día Poder volver a Tekwondo Aunque ya no lo creo La verdad En mi tiempo Como ya dije Ahí pasó Sinceramente De hecho Casi todos mis amigos Que estaban aquí en Tekwondo Todos se fueron Obviamente a estudiar fuera Trabajar fuera Todos por ahí Pero bueno Pues eso es lo que hay compañero La verdad Los cinturones No sé si los seguiré teniendo El kimono No sé si los seguiré teniendo tan bien La verdad No tengo ni idea Pero bueno Además el kimono me encantaba Sinceramente Lol Ah y lo tienes encima repetido Venga más puntitos Y además Son muy diferentes El tema de kimonos Entre por ejemplo Judo, Karate y Tekwondo ¿Vale? Porque los de Judo, Karate Son digamos Aquí Una línea hasta abajo En Tekwondo no En Tekwondo es Aquí Y para arriba Es decir Es un triángulo Vaya O sea que Aquí tienes luego una marquita El tema de la marca World Kondo Federation El WTF O ITF Depende de lo que seas Pero yo estaba federado ¿Vale? Estaba todo de forma Perfecto Porque había muchos gimnasios Que no se federaban En ese sentido ¿Vale? Pero bueno Mi gente Hemos finalizado Este opening De Alpha Pack Sinceramente Espero que os encanten Este tipo de vídeos Han salido un montonazo De cosas chulas Sobre todo Has conseguido bastante dinero Han sido unos 30.000 Prácticamente aquí Todo chulo partido Vamos a ver Que personajes tienes ¿Vale? A ver que Supongo que los tendrás todos Si los tienes todos En Attaquing Defensa Vale En este caso No los va a tener equipados Porque al cambiar de cuenta Digamos A mi se me resetea Aunque lo sigue teniendo Como siempre Así que mi gente Espero que os haya encantado El videito de hoy Que bueno Que habréis aprendido O descubierto algunas cosillas Nuevas de mi Como en este caso El tema Taekwondo También os digo una cosa Yo cuando Bueno yo cuando estaba en Taekwondo Pues no era como soy ahora Que puede ser que tenga Tenga más brazos Tenga más músculos Antes no Antes era obviamente Mucho más fino Yo siempre he sido muy muy delgado ¿Vale? Fue gracias al gimnasio Que yo me puse más saete ¿Vale? Lo he dicho Como estoy ahora Es una basura ¿Vale? Yo justamente tengo Nah Tengo un poco de forma Pero es una basura ¿Vale? Yo cuando he estado a nivel de gimnasio Era una puta mole En serio Consideraba tener En este caso Mi cuerpo Como de los mejores De gimnasio Pese a no hacer Ni dieta Ni nada bueno A nivel de comer ¿Vale? Yo de hecho comía Toda la mierda posible Y estaba mejor Que mucha gente Tenía unos abdominales Que flipaba a la gente Y en fin mi gente Ahora que sí Vamos a irnos ya De hablar de todo esto Y nos vamos a ir despidiendo Lo he dicho Un saludo muy grande Para Leandro Y todos sus amigos Del clan Freak De Chaka Argentina Y compañeros Un saludo para TCH Low Lego P Junior Orko Azrael Linka Frank Warmeiner Y Necro Compañeros Un placer Para que haya cantado Este pequeño detalle Que ha tenido vuestro compañero Y amigo Y crack Leandro Lo he dicho Un placer Un buen saludo Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau